Siempre estabas a mi lado intentando me ayudar Y cada vez que no se sonara yo ¿Cuánto tiempo has escuchado los ritmos de la ilusión? ¿Cuántas horas has pasado escuchándome hablar? Relatando mis proyectos y mi forma de pensar No creas que no agradezco lo que tú has hecho por mí Lo que tú me has hecho feliz Has cambiado por mí